¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a FutbolanFam. Bueno, pues quería rescatar aquí unas declaraciones de Vinicius que al respecto, como ya sabéis, de su partido número 100 con la camiseta del Real Madrid, pues se descolgaba con unas declaraciones que, por desgracia, he visto en mundo deportivo, pero no he visto realmente la fuente original donde las ha hecho, pero desde luego me creo que las haya dicho porque es muy normal y además es algo que va a tocar el corazón de los madridistas, sobre todo de los más nostálgicos, porque me resulta hasta cierto punto sorprendente que Vinicius llegue a citar a un histórico del Real Madrid como Juanito. Y es que decía Vinicius, como dijo Juanito, yo me siento madridista hasta la medula. Bueno, yo creo que esto, si no nos había arrebatado ya el corazón con respecto a lo que representa Vinicius en el Real Madrid, yo creo que esto tiene que terminar de hacerlo. Yo creo que esto es muy conmovedor por su parte, creo que habla muy bien del madridismo que siente Vinicius por el equipo blanco y, desde luego, llegar a conectar y a citar a una figura tan madridista como la de Juan Gómez, Juanito, el mítico siete blanco del Real Madrid, lógicamente creo que esto ya no deja ningún lugar a dudas de que Vinicius Junior, si hay un lugar donde quiere triunfar en el mundo futbolístico, desde luego ese es el Real Madrid y que a nadie le quepa la menor duda. Yo personalmente jamás he dudado de su madridismo, creo que es un chaval con una ética del trabajo superior, con una ética del trabajo increíble y que además, en mi opinión, está haciendo todo lo posible por triunfar en el Real Madrid. Más allá de las críticas, de los comentarios que vayan diciendo que si no tiene tanto nivel como Neymar, como Ronaldinho, como Ronaldo, como lo que sea, en mi opinión creo que un jugador, a veces, cuando tiene más ética del trabajo que talento, finalmente puede llegar a superar ese tipo de handicaps con los que pueda haber venido al Real Madrid, en el sentido que a lo mejor no tiene tanto desborde como puedan tener estos brasileños que he mencionado, pero en cualquier caso sigue siendo valioso y sigue siendo muy importante para el Real Madrid. Por lo menos lo suficientemente importante como para que se cuente con él, pues lógicamente, en prácticamente todo el futuro a corto o medio plazo del Real Madrid. Yo creo que, por desgracia, todavía no se ha ganado ese puesto de titular indiscutible, por lo menos a ojos de Zidane. Yo creo que para eso todavía queda un poco, pero en cualquier caso, si sigue por este camino, estoy seguro de que lo va a conseguir muy pronto. Así que enhorabuena a Vini, muchas gracias por ese detalle madridista y nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.